Después de los trabajos de evaluación a los procesos burocráticos y el buen manejo de los recursos que realiza los municipios, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, con el objetivo que se pueda responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la población, Valle de Bandera se registra entre los primeros 20 municipios y el primero a nivel estatal en trabajar en la evaluación. Así lo dio a conocer la doctora Beatriz Martínez, titular del IMPLAN, ya que eso se dio a conocer gracias a los procesos de evaluación que se llevaron a cabo en el 2017 y 2018, donde se han tenido buenos resultados, destacando el buen manejo de las finanzas y el saneamiento de la deuda pública. El año pasado, la política pública y con el propósito de continuar en la mejora en el municipio, este año en enero se volvió a registrar el municipio y se evaluó la gestión en el 2018. La calificación que hasta ahorita se tiene registrada, aunque estamos, una vez que lo confirme el Instituto Federal de INAFED, tenemos un 93 de calificación, un avance importante y este año se evaluó lo que fue recursos, gestión para el cobro de impuestos, elevándose importantemente en este rubro, en la transparencia. Indicó que esto permitirá tener un mejor servicio a los ciudadanos, así como tener un sistema burocrático, eficiente y un gobierno en total transparencia. Como práctica a nivel nacional, porque así lo comentó el representante de INAFED, que estuvo aquí con nosotros, el sistema de evaluación del desempeño municipal, que evalúa tanto la Agenda 2030, la Agenda de INAFED y el Plan Municipal de Desarrollo, son de las prácticas mejor evaluadas a nivel nacional. ¿En qué nos beneficia como ciudadanos? Bueno, en generar un municipio con transparencia, un municipio con finanzas sanas, ir avanzando a tener finanzas sanas. Eso fue evaluado también por empresas a nivel nacional sobre una gestión de finanzas públicas, que nos pone en un muy buen lugar, elevamos la calificación. Añadió que esto motiva a seguir adelante, trabajando precisamente en temas de saneamiento de la deuda pública, además en seguir cumpliendo con los estándares de organizaciones mundiales, para consolidarse en un gobierno modelo, no solo en el Estado, sino a nivel nacional. Cabe destacar que este instituto inició con trabajos de evaluación y asesoramiento desde el mes de julio, por lo que serían los próximos meses de noviembre, cuando este instituto otorgue dicho reconocimiento. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Israel Torres.